Popular por muchas cosas, su presencia en el escenario, la manera de interpretar las canciones y la pléyade de autores y arreglistas de los que se rodean. Un día al otro, un montón desapareció, se lo llevaron, me lo arrebataron, nos lo arrebataron a todos y ya no supimos qué pasó, entonces yo creo que esa es la gran angustia del público, de sus compañeros, de la prensa misma, de no haber sabido cómo fueron los dos últimos años de José José. Lamento muchísimo lo que pasó.